Bajo el lema contra el COVID-deporte, el Ayuntamiento de Cártama organiza la decimoquinta carrera de Navidad, que en esta ocasión, debido a la pandemia, se va a desarrollar de forma virtual del 18 al 27 de diciembre. A la presentación de la cita deportiva ha acudido el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, junto a la concejala de deportes, Rosa González, y el presidente del club de atletismo Cártama, David Díaz. El plazo de inscripción estará abierto desde este viernes, día 13, hasta el próximo 16 de noviembre. Para participar en la competición hay que dirigirse a la web que aparece en pantalla. El precio de las inscripciones es de 3 euros y todos los participantes entrarán en el sorteo de varios premios. Además, se podrán adquirir las camisetas solidarias de la carrera de Navidad a un precio de 5 euros que se destinarán al área de bienestar social para ayudar a las familias más vulnerables del municipio. Los corredores podrán hacer esta carrera a través de una aplicación donde tendrán que bajar sus tiempos y esa se subirá a una plataforma donde al final tendremos todos los tiempos. Este año corre nuestra carrera de Navidad, carrera virtual, individual, que se hará con un recorrido, el que tú quieras y el que tú desees, pero con esas distancias, 5 o 8 kilómetros, y ayudarás también a parar el virus y ayudar a todas esas familias que también lo están pasando mal por esta maldita pandemia. Así que te animo a que corras en nuestra carrera de Navidad 2020.